Bueno, este bandido perteneciente a la estructura residual delgado E28 es una estructura que delinque en el departamento de Casanare pero habían traspasado la frontera aquí, se encontraba con un grupo en el sur occidente del municipio de Tame. Es así como se planea y se ejecuta una operación de acción ofensiva, se produce un combate y el resultado de él se captura en combate a este sujeto alias Camila. Vale decir que este bandido tenía cinco órdenes de captura por diferentes delitos los cuales se hizo efectiva y fue entregado a la fiscalía del municipio de Tame. Con este golpe seguimos aportando toda la seguridad que merece el pueblo araucano y tratando de diezmar cada día la capacidad delictiva de estos grupos. Bueno, solo tenía un radio de comunicación. En el momento de la captura se despojó de su arma y fue difícil ubicarla por las características del terreno.